Todos nos dejan ver que la elección de 1968 fue una elección con un enorme fraude de carácter electoral, un fraude cometido en contra de la mayoría de la ciudadanía y en contra del país. Un fraude que el propio presidente de la República en aquel momento, el linceado Miguel de la Madrid, reconoce en un libro autobiográfico del 2004, donde dice que cuando él recibe información de que en los conteos de votos que se iban recibiendo, iba yo arriba el día mismo de la elección, él instruyó al secretario de Gobernación, que era el presidente de la Comisión Federal Electoral, de suspender la información sobre los resultados de la elección. ¿Se atreverá a dar nuevamente ese paso? Me compromete a seguir luchando por las ideas y por los objetivos en los que yo creo. Esto es cambiar el rumbo como se ha venido desarrollando el país en estos casi 40 años. Entonces necesitamos que se dé un duro golpe de timón para que el país se reviente hacia el crecimiento, hacia terminar con la corrupción, con la inseguridad, con la impunidad, con la violencia. A que haya ética, que haya rectitud en los gobernantes, en quienes toman las principales decisiones y que tengamos una política de Estado que busque fundamentalmente el beneficio de los grandes sectores de la población, el mejorar sus condiciones de vida y el aprovechar los muchos recursos muy variados con que cuente el país para sostener e impulsar un desarrollo económico que se sostenga en largo plazo. Una condición indispensable para este cambio, esta nueva alternancia, es la conformación de un amplísimo frente nacional. ¿Están dadas las condiciones para lograrlo, para conseguirlo en la izquierda, como ocurrió en el 88? Mire, yo no sé si en función del proceso electoral que habrá el año próximo se vaya a formar alguna coalición amplia o no se vaya a formar. Lo que me parece que es indispensable para darle sustento a un proyecto de cambio, un verdadero proyecto de cambio, es que haya un respaldo social amplio, lo más amplio posible. Si se logra antes del 2018, qué bueno, si se logra en el 2018, bueno, y si se logra después del 2018, pues habrá que seguir trabajando en eso. Yo no lo estoy buscando y no veo que pueda haber condiciones para ello. Yo creo que les toca a otros buscar encabezar esfuerzos electorales y yo estaré apoyando aquello que crea adecuado con mi voto. No, exigir no, me parece que sería conveniente, y lo digo en estos términos, que el Manuel Barlet, pues, diera a conocer todo lo que él sabe de lo que sucedió en 1988, haya sido responsabilidad directa de él o no lo haya sido. Me parece que para la historia sería de interés conocer lo que él sabe. Yo hasta ahí lo dejaría, lo demás, pues, ya es historia y hay que ver para adelante, hay que ver para adelante y organizarse para que las cosas puedan cambiar de aquí en adelante. Finalmente, la confirmación del descubrimiento de un importante yacimiento petrolero por empresas extranjeras, ¿confirma, comprueba que la reforma energética busca realmente beneficiar nuevamente al extranjero, a los empresarios extranjeros? Mire, lo que deja ver es, primero, que estos eran yacimientos ya detectados y yo diría en buena parte estudiados por petróleos mexicanos. Esto no es un descubrimiento casual de esta empresa, sino que el gobierno actual puso en licitación la posible explotación de estos campos petroleros, que ya estaban, de hecho, conocidos y conocidos en buena parte en su potencialidad y, bueno, pues, se le adjudicaron en esta licitación a una firma donde participan empresas extranjeras. Me parece que es una propaganda intencionada con un claro sesgo para hacernos creer que es un descubrimiento de la empresa privada. Esto ya estaba conocido, ya estaba reconocido y lo que nos deja ver es que el gobierno está empeñado en entregar este muy importante y valioso recurso natural a intereses extranjeros y yo diría que en buena parte contrarios a México.